muy buenos días mi gente le habla la bórico a saludos transacción para rey para este domingo toma número 4 transacción para este domingo 7 14 a 7 20 acuérdense en cada estado cambia los tases cambian los precios al igual que el valor del cupón si entras con overworld mientras menos tengan que sacar de su bolsillo mejor estos son ideas nunca se olvide que usted está comprando para su familia no está comprando para la mía no hay mucho se hizo lo que se pudo la manera que rey está bregando son las 24 horas usted genera overworld y no los puede usar hasta el otro día quiero que me disculpen la voz y me oyen tosiendo tengo un poquito de scratchy throw a las alergias me tienen loca con el aire acondicionado y el caliente y ustedes saben cómo es esto bueno vamos para que empiece el primer día número uno estos son ideas no me tiene que seguir si no quiere idea 2 bolsillo jonathan ok primer día yo me enfoque en el área de las vitaminas aquí ok compras 20 y te devuelven 10 la manera que yo lo hice compras una y uno free yo cogí 5 a 6 potes de sundown vitamina usted coge la que usted quiera la que usted prefiera en mi tienda están a 5 dólares con 29 centavos tiene porque esté un poquito más un poquito menos acuérdense que compra una y una free compra una y una free vamos a coger 6 vamos a aprovechar ese buy one get one free perdón su total hay un total de 31 dólares con 74 centavos acuérdense que tienen que descontar 3 porque buy one get one free buy one get one free ok te va a bajar a 15 dólares con 87 centavos le va a hacer cuponcito de un dólar de replon 616 de las vitaminas sonda le va a hacer cuponcito de sundown vitamina que está en el ray y video value su total te va a bajar después de que poner un total de 8 dólares con 87 centavos plus está y te devuelven 10 dólares que si vienes a ver esto fue un free esto fue un free y fue money maker no fue mucho money maker pero fue un free nos movemos al segundo día el segundo día yo me enfoque en el área de los garnier compras 15 y te devuelven 5 vamos a coger 5 potes de garnier yo cogí dos champús dos acondicionadores y un exhaler si usted lo que quiere es comprar otras cosas está de su parte este domingo en el replon 714 vienen cuponcito de un dólar off más en mi página de facebook hay cuponcito de un dólar off ok vas a coger cinco productos más vamos a tirar dos tintes de pelo garnier que están a 6 dólares con 99 centavos y este domingo también el replon 714 viene un cuponcito de 2 dólares off su total es un total de 33 dólares con 93 centavos y empezamos con el cuponeo le bajas cinco cupones de un dólar off de los productos garnier que viene este domingo replon 714 más en la página mía de facebook más en cupondos con hay cupones tienes que imprimir esos cupones solamente dan tiempo para imprimir los cupones acuérdense que este domingo llega smart source y replon no se olviden comprar su periódico antes de usted comprar su periódico verifique que tenga los incert adentro si no tiene los cupones adentro no compre el periódico no arranque para su casa y después no tenga los cupones verifíquelo antes de pagarlo si no vaya a otra tienda y compre los periódicos en otra tienda es bien importante que usted compre sus periódicos le vamos a dar dos cuponcitos de 2 dólares off del tinte de pelo de 21 dólares con 93 centavos le vamos a dar los 10 dólares off reward de las vitaminas del primer capó que está en el vídeo de garnier que viene este resplon 714 le vamos a dar un dólar off del rite a video value del shampoo que está en el rite a video value de Fruity Garnier está en el rite a video value de un dólar off más hay un cuponcito del tinte de pelo de 2 dólares off en el rite a video value tienes que sentarte tienes que login poner tu información y puedes sentarte y ver el vídeo y imprimir el cupón después de su cuponeo su total es un total de 21 dólares con 93 centavos le vamos a dar los 10 dólares obligó de las vitaminas del primer día su total es un total de 11 dólares con 93 centavos pro star y te devuelven 9 dólares en ori world te devuelven 5 2 y 2 que nos viene nada mal un momentito estoy moviendo mis transacciones nos movemos al tercer día usted para cuando usted diga estos son ideas más o menos ideas no me tiene que seguir si no quiere me disculpan que hable tan rápido estoy grabando desde mi celular solamente tengo 20 minutos para yo poder completar la transacción vamos a enfocarnos en los olspine spray que están a dos por ocho es porque yo cogí el olspine usted coge de aquí lo que usted quiera usted está comprando para su familia cogí el olspine porque hay unos blinky que están poniendo los supermercados de 2 dólares off de cada uno por eso fue que cogí los olspine ese cupón es bien potente y es muy bueno ok vamos a coger dos cepillos dentales rich aquí que están a 2 dólares 99 centavos en mi página de facebook hay un cuponcito de un dólar off también en que pondo con hay un cuponcito de un dólar off también en healthy extension 2 com hay un cuponcito de un dólar off vamos a coger dos jugadores buscadores crees que están a 4 dólares con 29 centavos y los cubos y lo que vamos a usar están en que pondo con de un dólar de un dólar 10 también está en mi página de facebook y en que pondo con un dólar de un dólar 10 impriman esos cupones cuando yo pongo cupones en mi página de facebook es porque los vamos a usar ok su total es un total de 23 dólares con 96 centavos le vamos a dar dos cuponcito que son unos blinky o unos teal pack que yo me estoy encontrando los supermercados de los old spice de spray tienen que ser los de spray especifica el cupón esos esos blinky están en walmart yo los he visto en right age yo lo he visto en walgreens los he visto al frente del producto los he visto en cbs y los he visto en family dolar vayan con tiempo y busquen esos blinky los blinky es una cajita así roja y tiene una lucecita que flashea usted le pone la mano y el cuponcito sale puede coger todos los cuponcitos que quiera tiene que esperarse porque creo que da un cuponcito por persona pero al ella recalgarse otra vez vuelve y te da otro cuponcito necesita dos porque estás comprando dos o spy si quieres comprar otros productos está de tu parte de bajado como si los de un dólar o de los cepillos dentales ríos que están en que poniendo con estén en mi página de facebook de bajado como si todo un dólar 10 de los jugadores bucales que están en mi página de facebook y están en mi para en que poniendo con su tutela y después del cupón es un total de 15 dólares con 76 centavos de bajar 9 dólares no privó te va a bajar a 6 dólares con 76 centavos costa y te devuelven 22233 12 dólares en mori world nos movemos a la cuarta transacción y última para mí para rey como vuelvo les digo no hay mucho cogidos paquetes de diaper el cuarto día para mí y para la boricua dos paquetes de pampers están a 9 dólares con 49 centavos mi total hay un total de 18 dólares con 98 centavos le voy a dar dos cubos y todo un dólar 50 que está en la página mía de facebook y está en la página de q pondo con un dólar 50 dos porque estás comprando dos el límite y lo dice dos por household todos por persona le voy a dar dos cubos y todo un dólar 50 que está en el ride a video value dos porque estás comprando dos te va a bajar a 12 dólares con 98 centavos después del cuponeo le bajar los 12 dólares of reward del tercer día te va a bajar a 98 centavos posta y te devuelven dos y dos esto es todo para mí para ride a y no hay mucho como vuelvo le digo no hay mucho si usted no le hace falta la transacción número cuarta porque yo como yo yo no compro pamper aquí ya compraría otras cosas no se olvide que usted está comprando para su familia no está comprando para la mía yo siempre hago transacciones de diapos porque las mamás me piden transacciones de diapos y esta es una de las maneras de que usted no tenga que sacar de su bolsillo la idea es ahorrar y no gastar si no necesita diapos puede coger esos 12 dólares e invertirlos en otras cosas que de verdad a usted le haga falta ok bueno esto es todo que pasen bonito día y una bonita tarde acuérdense que las ofertas van y vienen no se vuelvan loquitas las ofertas van y vienen estos son más o menos ideas ideas no me tiene que seguir si no quiere si he cometido un error me pueden corregir debajo de este vídeo no hay problema ninguno acuérdense mis vídeos están abiertos yo no tengo nada clausurado en mis vídeos están abiertos el público si cometido un error me pueden corregir no importa acuérdense que todos somos humanos y cometemos errores esto es todo colaborico a que pasen un bonito día y como yo siempre digo gracias y nos vemos